Buenas tardes amables televidentes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV, vivimos hoy el miércoles, miércoles ya 23 de noviembre del 2022, cuantas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 1245 a nivel del mundo, nosotros contentos de que estén ahí con nosotros, una hora de información oportuna y veraz, Luis Rodríguez está con nosotros, buenas tardes Luis Rodríguez, que tal? Buenas tardes Jacín, buenas tardes país, señores muchas noticias importantes que compartir con ustedes, tanto nacionales como internacionales, el presidente de Brasil, Bolsonaro acaba de impugnar las elecciones, unas elecciones que reconoció y que ya había formado un gabinete para la transición, entonces ahora viene el pataleo, parece que está como Trump allá cuando perdió de Biden, otro tema interesante señores es que el gobierno de Estados Unidos o las aduanas de Estados Unidos han emitido una alerta para prohibir las importaciones de azúcar del central romana, ellos alegan que por el maltrato al personal que trabaja ahí, yo entiendo que es una campaña que tienen contra el país, que las aduanas de los Estados Unidos se han sumado, porque si hay una gente que inclusive tiene su ferrocarril para el transporte de la caña, se llama el central romana, que es una empresa que cumple con todas las normas y con todas las leyes de nuestro país y todos los acuerdos internacionales que tienen que ver con el trato del personal, es el central romana, central romana al igual que el grupo Vichini, son gente que se preocupan por la calidad de vida de sus empleados, principalmente por aquellos que trabajan en la industria de la caña, entonces eso es una situación mediática que han querido llevar a cabo tantos organismos internacionales como el propio gobierno de los Estados Unidos y no va a encontrar eco aquí, aquí gracias a Dios parece que nos hemos unido tanto los partidos políticos, la iglesia y la sociedad civil y todo el pueblo dominicano para enfrentar eso, enfrentar esas afrentas que hoy el gobierno de los Estados Unidos o en esta semana, ayer creo que fue que la embajada emitió un comunicado también diciendo y CNN también por igual diciendo que se han deportado 1500, 1800 niños sin su padre, eso es mentira porque cada niño está con su padre, ¿cómo que lo van a deportar los niños y no los padres? No, eso es una campaña mediática, pero por suerte que hoy la representante del Banco Mundial le salió al frente también, se unió a los dominicanos y la dominicana de buen corazón, patriota que quieren defender su patria, diciendo que ese problema de Haití no se lo pueden dejar solo a República Dominicana, que es el país que más cargado con ese problema, el país que más ha estado asistiendo a los haitianos, con la salud, con trabajo, con comida, con asistencia social, con educación universitaria, educación primaria, es decir, nosotros hemos hecho más que nadie por los haitianos, en toda su historia, desde su fundación en ese país, nosotros hemos hecho más que todos los países juntos, incluyendo Francia, Canadá y Estados Unidos, que sí han vivido, bueno, hubo una periodista haitiana, no sé si tú viste así, que dijo que los estadounidenses están beneficiándose y sacándole, exprimiendo el pueblo haitiano desde 1915, dice esa periodista haitiana, desde 1915, es decir, que ellos exprimen, se llevan la masa y nos dejan a nosotros los huesos, ya este país no aguanta más, no aguanta más inmigración, ni haitiana, ni de ninguna índole, ahora, nosotros tenemos una ley de inmigración y un reglamento que se aplique y se debe de cumplir, y no es verdad que nosotros vamos a permitir que ningún país del mundo, llámese quien se llame Estados Unidos, Canadá, Francia, quien se llame, pueda venir trazando pautas a nosotros en ese sentido, no, así no puede ser, así no puede ser, así. Mire una cosa, esa advertencia que hace los Estados Unidos a través del departamento de aduanas, de aduanas de los Estados Unidos, tiene otra clasificación allá, bueno, pero el departamento de aduanas de los Estados Unidos con relación al central romana, se suma a una serie de hechos llamados a presionar al país, esa es la realidad, y lo están disfrazando de otra manera, porque que yo sepa, el departamento de aduanas no tiene que saber si los dominicanos, o específicamente el central romana corporation, tiene trabajo forzoso con los nacionales de equis país que laboran ahí, yo no creo que aduanas tenga que ver con eso, eso tiene que ver migración y el departamento de trabajo de cada país, además, según dice el central romano, nunca ha sido una práctica de ellos, eso, por lo tanto, eso del departamento de aduanas de los Estados Unidos es otra muestra más de la presión que le están haciendo al país con el asunto haitiano, eso no tiene otra lectura, por suerte, tal como dice Luis Rodríguez, el Banco Mundial lo dijo que no es una situación netamente nada más dominicana, la embajadora de la Unión Europea en el país, ayer le dio un espaldarazo a la República Dominicana, donde decía ella de que cada país tiene el derecho de aplicar su ley migratoria, sus controles en la frontera, y lo que dijo el reverendo, el padre Castro Martes, en el día de ayer, señores, no tiene desperdicio, óigase bien, y lo dijo un morenito igual que yo, por lo tanto, aquí no ha habido ni selección por raza de que usted se va, usted se queda, República Dominicana está haciendo uso de la ley general de migración y su reglamento, que está llamado a aplicar como lo hacen los Estados Unidos, como lo hace México, como lo hace Cuba, que son de los principales países que más han deportado haitianos en los últimos años. Si no, pónganse a ver el caso allá de Texas, que están movilizando hasta tanquetas, hoy nosotros porque aplicamos la ley, entonces hay que jalarnos las orejas. Eso de que aquí, yo no digo que pueda haber un agente de migración, un hecho aislado, pero aquí como país no se está tras los haitianos, aquí como país no se entarrayan los haitianos como si fuera la película del oeste con cisco aquí a la cabeza, aquí no hacemos eso, aquí los haitianos deambulan por la calle, como si fueran dominicanos, y hay muchos que son hasta abusadores, porque hacen su necesidad en las principales avenidas, y usted los ve pidiendo en los semáforos, ocasionando problemas, muchos de ellos con niños ahí. Entonces, aquí hemos sido demasiado permisivos con la comunidad haitiana, y en los últimos años con los chinos y los venezolanos que están aquí, y hasta le hemos creado un régimen especial para que se legalicen permisos de trabajo. Hoy aquel plan nacional de regularización, que el país tuvo que sacar más de 2 mil millones del presupuesto nacional para ayudar a los haitianos a regularizarse, porque era plan nacional de regularización para todos, pero todo el mundo sabe que eran los haitianos que iban en su gran mayoría. Entonces, esto, esa decisión que estoy buscando aquí de los Estados Unidos con relación a los embarques del Central Romana, por trabajo forzoso, yo no sabía, en mi sano juicio, no sabía que un departamento de aduana tenga que ver con derechos migratorios, con derechos humanos. O sea, esa es otra más de la andanada a la cual está siendo sometida República Dominicana, y gracias a Dios, el Presidente de la República ha hecho lo que tiene que hacer, y la Cancillería Dominicana por igual, y ha recibido hasta ahora, señores, total respaldo de todos los sectores de la fuerza viva del país, con relación a este caso. No nos van a amedrentar. Nosotros tenemos que cumplir nuestra ley como ellos cumplen la de ellos allá. Entonces, así no, así no. Pero así, no sé si tuviste un reportaje que en Texas, los guardias fronterizos que andan a caballo, andan azotándolos haitianos con lástigo eléctrico y dándole fuentes como si fueran animales. Entonces, ellos sí lo pueden hacer, ellos está bien, ¿verdad? Ellos sí tienen que aplicar sus leyes migratorias, ahora nosotros no. No, así no. Pero si ustedes quieren tanto, su haitiano, pero ustedes tienen demasiado territorio, llévenselo para allá y háganle una colonia, háganle un... Denle todos los derechos. ...parte de un Estado, pongan esos seres humanos a vivir con dignidad, porque nosotros aquí queremos y le hemos dado lo que nosotros hemos podido y mucho más. Pero nosotros no podemos quedar solos con ese problema. Ahora, si ustedes lo quieren tanto, ¿verdad? Ustedes se lo llevan para allá, porque ustedes tienen demasiado territorio, demasiado tierra tienen. Fórmenle una comunidad, denle un trabajo, que paguen impuestos y pónganlo a vivir dignamente como ustedes quieren que vivan. Porque viviendo en esa miseria en que están en Haití, donde no tienen nada, ni siquiera comida, ni producen nada, tienen que salir a buscar comida, pero no solamente que cojan para nosotros, porque nosotros no podemos tener un haitiano más en nuestro territorio. Pero además, ¿no es Canadá que está pidiendo nacionales de otros países por la población que ellos tienen? Canadá está pidiendo, está otorgando 500 mil visas, está pidiendo personas para que vayan a trabajar a Canadá, porque también tiene una población envejeciente y necesita más de obra y necesitan gente que vayan a trabajar allá. Entonces, aprovechen y llévense esos 500 mil haitianos. Quárenle un espacio digno para que ellos puedan vivir y trabajar y sean productivos para su país. Y ellos puedan, con lo que producen allá, también mandar remesas para Haití y aliviar la carga de la familia que dejaron allá. Pero lléveselo, el haitiano usted se lleva para allá a trabajar, lléveselo con su familia, con su esposa y sus hijos. Y ese haitiano va a remesar para Haití, para los padres, para los tíos, los familiares que dejaron allá, va a remesar también. Es decir, que no dejen ese problema a nosotros, apliquen su ley y dejen que nosotros apliquemos a nosotros, que son tan importantes para su país como la nuestra para lo nuestro. Pero hemos recibido el apoyo, como dice Jacín, de toda la sociedad. Todos los partidos políticos se han pronunciado, el presidente Leónel Fernández se ha pronunciado, el PLD por igual y todos los partidos, la fuerza viva del país, los diputados de diferentes bancadas, el empresariado se ha pronunciado, se ha pronunciado la iglesia católica a través del obispo de Higüey, Jesús Castro Marte, y se ha pronunciado la representante del Banco Central, la embajadora de la Unión Europea. Es decir, que nosotros, los dominicanos, no estamos solos y nosotros vamos a hacer cumplir las leyes. Y tenemos un presidente que está dispuesto a hacer cumplir la ley de migración y el reglamento que rige la materia. Es decir, que nosotros tenemos la esperanza de que esos países puedan también cargar con su cuota que le corresponde con Haití. Honestamente, yo cuando veo las redes y veo toda esta andanada de información de muchísimos organismos, tanto de la ONU como de otros organismos que somos signatarios y somos miembros, con relación a la presión que está siendo sometida la República Dominicana, solamente por nosotros aplicar una ley que es nuestra que debemos de cumplir. Y yo siempre he dicho que a nosotros no nos pueden pedir más, que demasiado consecuente hemos sido con los nacionales haitianos y con otras nacionalidades. No solamente con los haitianos, porque el caso venezolano aquí en los últimos años, ¿cuántos venezolanos hemos tenido aquí? Incluso se le ha dado hasta una parte especial para que puedan vivir aquí y hasta laborar. Entonces, yo creo que pedirnos más sacrificio es un poco gandío, como dicen en el campo por ahí. Así no se puede. República Dominicana Dominicana está llamada a cumplir con su ley general de migración y su reglamento aplicando la ley de cuidar nuestra frontera. Porque los Estados Unidos y México, ¿verdad? Tienen debidamente delimitada su frontera y aplican su ley. Canadá y Estados Unidos. Eso construyó un muro altísimo. Exacto. Entonces, no, y de qué manera. Y vimos cómo era el asunto, lo poco que se avanzó. Entonces, nosotros como país tenemos nuestra constitución de la república y nuestras leyes generales y su reglamento. Entonces, aquí, ahora que nosotros estamos siendo flanco, ¿verdad? Es un punto focal de gran parte de la comunidad internacional que ha querido que nosotros carguemos con el problema haitiano. Y les invito a leer, señores, una caricatura que hizo ayer el periódico El Día. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla. Si no la vieron, ojalá puedan buscarla. Ojalá que el señor director nos pueda auxiliar. Es la caricatura del periódico El Día de ayer. Ustedes saben qué es. Es una especie de círculo, ¿verdad? Y dentro de ese círculo está la isla, ¿verdad? República Dominicana y Haití. Y entonces se ven barcos y carros saliendo y se ve a la comunidad internacional con un chucho que lo devuelve para que se retorne a República Dominicana. Ni siquiera su país. Entonces, mírala ahí. Gracias, señor director. Mírala ahí, Luigi. Qué edificante es esa caricatura del periódico El Día de ayer. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, señor. Esa caricatura lo dice todo. Mírenla ahí, que salen desde Haití, cruzan a República Dominicana, pero miren cómo es lo que dice allá el letrero. Mírenlo que dice. Entonces, esa es la verdadera presión social y presión internacional que nos tienen sometido la comunidad internacional. Mírenlo ahí, eso está claro. Gracias, señor director. En el día ayer yo la busqué y prácticamente, como en la emisora, tenía que hacerla de manera verbal. Sin embargo, prometí buscarla hoy. Y mírenlo ahí. Esa es la verdadera razón. Miren cómo que nos tiene. Porque si fuese, ¿verdad? Y la caricatura es algo caricaturesco, ¿verdad? Que significa a través del humor una realidad. Mírenlo ahí, eso está claro. Pero ni siquiera le ponen que se retornen a su país. Salen en camión, en barco, pero le hacen la presión para que entren, ¿a dónde? A República Dominicana. Y aquí no cabe, ya no hay posibilidad. Ya no hay posibilidad. Por ahí andan, señores. Cuando usted ve a la gente que a veces no entiende que este aparatito, ¿verdad? Que ha revolucionado el mundo, es muy bueno. Pero también hay que tener mucho cuidado. En el 2019 o el 20, hubo una marcha de gente del sector cañero que estaban protestando por algunos beneficios laborales que no le eran asignados. Están sacando esa imagen para decir, miren, los enemigos de República Dominicana, desde dentro, desde aquí. Ahí presentan, eso se ve como que es en la 27, como con, entre Leopoldo Navarro, por ahí, ¿verdad? Señores, eso fue en el 2019. No son haitianos, son dominicanos, son braceros que trabajan en el sector cañero. Hicieron una protesta, y eso fue en el 19, y lo están sacando ahora. Miren cómo andan los dominicanos, miren cómo el presidente Abinader dijo que iba a atacar las cosas, y miren cómo andan los dominicanos. Eso fue más atrás del 20. Pero por Dios. Eso fue cuando, porque iban bajando el palo a acá, eso fue cuando se comenzó el plan de regularización. Exacto. A él fue que ellos fueron, porque hubo algún inconveniente con el plan de regularización, y iban todos a Interior y Policía, que era el organismo que estaba llevando a cabo. Es que la Dirección General de Migración es una dependencia del Ministerio Interior y Policía, y creo que ese departamento estaba ahí en el huacal, si no me equivoco. Que de ahí fue que vino, para que ustedes sepan, la mafia que se descubrió, que habían falsificando los carnets para esos permisos. Así que hay que tener mucho cuidado, tenemos que respaldar la posición del presidente Luis Abinader, con relación a esta presión que está siendo sometido el país. El país está siendo sometido presionado, que tengamos el campo de refugiados, que tengamos aquellos por aquí, que mira lo de aduana de los Estados Unidos, cosa insólita. Yo nunca había visto que algo que tenga que ver con aduana, tenga que ver con derechos migratorios. Yo eso no lo había visto. Con derechos humanos, básicamente. Con derechos humanos. Eso es básicamente, es tributo o pago y ese tipo de cosas. Pero ¿hasta dónde han ido? Así es. Hasta dónde han ido. Entonces, las cosas no pueden ser así. El país está obligado a aplicar su Ley General de Migración con toda aquella persona que esté en territorio dominicano de manera irregular. Y la ley es clara y precisa para usted legalizarse, como nosotros en los Estados Unidos o en otro país, que tenemos que cumplir con una ley que ellos tienen. Cumplir algunos derechos, devisar, ese tipo de cosas. Ya los que van a trabajar es otra norma. Pero no crean que aquí somos locos. Aquí somos un Estado. Aquí somos un Estado debidamente constituido. Y ese es el que nos tocó, es el que tenemos que defender hasta los dientes. Así que ya ustedes saben, ahí no nos vamos a doblar. Vamos a una pausa, señores, no sin antes decirles que Aguadiva es la que consumimos aquí en Soberanía Popular, también en Telerradio América. Aguadiva está en Santiago como epicentro para las 14 provincias del Cibao. Aguadiva también es hielo diva para todos los eventos sociales. Aguadiva, calidad incomparable. Nos vemos en breve aquí en Soberanía Popular con temas de interés.